... Es momento de entrevista en esta edición central de BTV Noticias y está con nosotros el senador, te cuesta decir senador porque 10 años ministro del interior, el senador Eduardo Bonomi, bienvenido. Un gusto. Un día... ¿Usted se la cree 10 años de ministro del interior? A veces se siente y dice que estuvo 10 años ahí. Sí, estuvo 10 años. Un día interviene en el Senado cuando es de estilo. Gracias señora presidenta, gracias señor senador, gracias señor ministro. O sea que ella misma tiene... Ella misma, obviamente. Obviamente. Hay tres o cuatro temas que es lo que podemos tratar en un informativo y quiero hacerle escuchar esto que me decía Gabriel Pereira. Gabriel estaba ahí, yo estaba acá. Gabriel Pereira ayer aquí en BTV Noticias. Tal vez lo escuchó, tal vez hay gente que no, pero quiero que lo escuche a ver qué me dé su opinión con respecto a él. Yo no lo escuché. Antes de que Luis Lacalle Pobo asumiera, hubo una reunión reservada en la que Mujica y Luis Lacalle Pobo se juntaron. En esa ocasión... ¿Lo estás diciendo por primera vez al aire? Yo creo que no, que no se sabía. ¿Y decías en esa ocasión? En esa ocasión, un tema que estuvo sobre la mesa fue, hubo dos temas. El tema de la denuncia de corrupción que se podían venir después de las auditorías y el tema de una posible tensión social por acción de la oposición. Pandemia mediante se hizo más grave. En aquel momento no se sabía de la pandemia. El MPP le aseguró a la calle Pobo dos cosas. Que iba a ser lo más tolerante posible en el área de la seguridad pública porque sabía lo difícil que había sido manejar ese asunto. Esa situación un poco, yo creo que por alguna acción de la arañaga y desinteligencias, no se cumplió al pie de la letra. Fue que ha desembocado en la interpelación que se vio. Exacto. Pero sí, la palabra de Mujica fue que ante sectores del Frente Amplio que él sabía que podían contribuir con la tensión social, leo yo, Partido Comunista, el MPP iba a tratar de descomprimir en la medida de lo posible cualquier efecto que pudiera generar una tensión social que afectara la institucionalidad. ¿Me lo confirma esto? Yo no tenía ni idea. Y yo creo que si esto es así, Mujica, más que decirnos que tomáramos esa actitud, sabía cuando habló con la calle Pobo que nosotros, por lo menos en el tema seguridad, estábamos en esa actitud. Porque lo que se hizo en el periodo nuestro, para mí fue muy malo, desde el punto de vista de la oposición, fue evaluar la gestión por los delitos cometidos y responsabilizar a la actuación policial y a la estrategia fijada del Ministerio del aumento de los delitos. Yo estoy convencido que eso no es así. Y como estoy convencido que eso no era así en el caso nuestro, no es así en este caso. Entonces pensábamos tener una actitud muy medida. Han hecho promesas en cuanto a plazos. Yo estoy manejando el plazo más largo que se dio, que fue el que dio el presidente, que dijo en un año arreglamos esto. No lo van a arreglar en un año, pero hasta el año, yo espero, antes decía algunas cosas, que no van a ser de agresión, van a ser de evaluar. El otro día la arañada decía que no alcanza el Ministerio del Interior, que se necesitan políticas sociales. Bueno, nosotros lo decíamos y el problema es que muchas veces la sociedad, incluso gente de nuestra, por esa política, le pedía al Ministerio del Interior las políticas sociales. Y no se le puede pedir al Ministerio del Interior eso, sino que se le tiene que pedir a otros ministerios y al Ministerio del Interior que haga los mayores esfuerzos para contener lo más posible la situación que se da por influencia del exterior, porque cada vez más la sociedad pone más delincuentes en la calle. Y yo creo que eso no es responsabilidad del Ministerio del Interior. Y bueno, entonces tenemos una actitud, tuvimos, tenemos, una actitud de espera y de no caer en evaluar la gestión por la evolución de los delitos, sino evaluarlo por otras cosas. ¿No me va a decir absolutamente nada de cómo ve la gestión hasta ahora, entonces, de la arañada? No, yo estoy en la espera. Yo creo que hay cosas que no están saliendo, pero no por los delitos. Yo creo que el ministro se esfuerza mucho en mostrar la verticalidad del mando y yo creo que no la hay, no por responsabilidad de él, sino por responsabilidad de cómo armaron las direcciones y creo que hay un problema. Y bueno, pero creo que la forma de hacer, de tratar de intervenir en eso es dialogando. El ministro ha sido duro hasta el momento, cuando cada vez que habla se refiere más al pasado. Entonces, poné como un muro de contención al diálogo. El otro día fue a la comisión de presupuesto. Yo estaba, no porque integre la comisión de presupuesto, sino porque voy a las comisiones que yo integro o a esta, que los compañeros me pedían que estuviera, aunque no le. Y fue la primera vez que fue con una actitud diferente, fue una actitud de conversar tranquilo y no de ir al Parlamento a criticar el gobierno anterior. Hizo lo que tiene que hacer un ministro que es defender las políticas del gobierno que está llevando adelante. Nadie en la bancada Frente Amplista sabe más del Ministerio del Interior y de la Policía que usted y Charles Carrera. Sin embargo, se viene una interpelación y es Rubio el que va a hacer la interpelación. ¿Esto es para no darle un flanco al ministro y decir ustedes que me vienen a hablar, que estuvieron 15 años ahí? No, yo cuando hice el primer día de la transición hicimos una reunión colectiva los que salíamos y por lo menos 3 de los que entraban ministros, subsecretarios y director de secretaría y después yo quedé un rato hablando a solas y le dije que yo no sé, le iba a ser difícil que iba a esperar y que no le iba a interpelar. Salvo que hiciera una macana muy grande y me dice, sí, pero vas a estar cuando me hagan una interpelación. Ah, eso es claro que voy a estar. Incluso hasta puedo hablar, pero no voy a ser el que... Entonces ya desde ahí yo lo había marcado y lo dije en la bancada. ¿No estaba de acuerdo? No, no, no estoy de acuerdo, no. Yo no lo voy a interpelar. Ah, usted no lo iba a interpelar. Y además capaz que de Turaño, cuando pase el tiempo... Capaz que sí, pero... Sí, pero tiene que haber razones para eso. A mí en la calle me piden, ¿cuándo lo van a interpelar? Y la gente espera que yo actúe con un criterio revanchista. Y yo no voy a actuar con un criterio revanchista. Yo quiero actuar con un criterio de tratar el tema de la seguridad pública en serio, no para acumular políticamente, como hicieron, con la seguridad pública, sino tratar de encontrar caminos que necesitan políticas de Estado, pero que hasta ahora no es posible porque se han cerrado la banda y han actuado sin oír lo que se les dijo. Lo voy a hacer escuchar un minuto al senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto que da las razones o sus razones de por qué Cabildo Abierto podría llegar a apoyar el proyecto contra la extranjerización de la tierra del MPP. Nosotros desde siempre hemos dicho que todo lo que entendamos que es bueno para el país, nosotros lo vamos a apoyar, venga de donde venga. Nosotros siempre pensamos que tenemos que el país hacia el país productivo, o si apuntamos a eso, hacia la mano de obra, hacia que la gente trabaje. Hoy por hoy tenemos grandes problemas en el país de trabajo y entonces nuestra ambición es buscar un país que sea un país productivo, pero de verdad. Creemos que la concentración de la tierra en manos de multinacionales no es beneficioso para el país, tal vez así que en un país pequeño como el nuestro, en el cual durante estos últimos años ha llevado a una muy amplia extranjerización de la tierra. Pensamos que grandes multinacionales, si se quieren, hasta pueden comprar todas las tierras del país. ¿Están dispuestos a votar un proyecto de ley que el socio principal de la coalición, el Partido Nacional, no acompaña? Nosotros estamos dispuestos a todo lo que sea bueno para el país y apoyarlo y pensamos que sería bueno que quizás los socios importantes del Partido Nacional, en este caso, también se sumen a nosotros. En el 2017 la Asociación Rural hizo un informe que en estos tiempos de Internet se encuentra en un segundo, donde dijo que en los años del gobierno del Frente Amplio no se había producido nunca una extranjerización de la tierra durante ese lapso. ¿Qué pasó ahora? ¿Dijo eso o dijo que nunca hubo tanta extranjerización de la tierra? Bueno, sí, como nunca hubo tanta extranjerización de la tierra como en esos años que estaban pasando, donde el Frente Amplio era gobierno y donde Mujica había sido presidente y además había sido ministro de Ganadería, Agricultura y Pérez. Yo creo que la Asociación Rural olvida que el Frente Amplio agarró el gobierno en un momento de un endeudamiento terrible del sector rural, que hubo medidas para solucionar ese endeudamiento tomadas desde el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía, pero hubo gente que estaba muy afectada y que a pesar de las medidas vendió sus tierras y se produjo ese fenómeno que es propio del sistema, que avanza el sistema y avanza la concentración como ahora avanza la concentración del comercio en las grandes superficies. Entonces, uno puede tomar medidas para frenarlo o para enlentecerlo, pero no lo frena del todo. Se tomaron medidas y lo que acá se propone con este proyecto es tomar nuevas medidas más fuertes para frenar el proceso. Lo que dice el senador Lozano, cuando nosotros hablamos de la LUC, fundamentamos en comisión y fundamentamos en el Pleno el tema de colonización, que se renunciaba o se entregaban las tierras que provenían del Banco Hipotecario, se desafectaban de colonización. Nosotros fundamentamos justamente porque eso favorecía el proceso de concentración y dimos argumentos que están en la exposición de motivos del proyecto que presentamos después. Y ahí, que Cabildo Abierto, si bien compartió el criterio de la Asociación Rural de que no hubo más extranjerización que en el periodo del Frente, manifestó que estaban dispuestos a apoyar un proyecto de ese tipo. Y lo que dice el senador Lozano es consecuente con lo que dijeron en comisión, sobre todo en comisión, porque ahí hay más diálogo, no en la plenaria, porque en la plenaria es más formal. No, no hay además de camisetea. Sí, en la comisión también, pero incluso también hablando de otros fundamentos nuestros sobre la banca, Cabildo Abierto dijo que iban a presentar un proyecto de ley sobre usura. Nosotros también le pedimos que nos lo dieran para leerlo, que si compartíamos lo que decían, lo podíamos apoyar también. Bien, lo llevo porque se nos ha ido rápidamente el tiempo. No he podido acceder a Eduardo Bonomi, novelista. Corrupción, violencia en el fútbol, una cantidad de cosas que lo tuvieron muy cerca, pero usted dice que no tiene nada, no hay cualquier parecido con la realidad, no hay nada que es tomado de la realidad. Bueno, de la realidad sí, pero no ningún hecho puntual. El otro día en un programa de radio alguien leyó cómo empieza. Entonces se armó un debate sobre si eso era ficción o eso era sacado de la realidad. Y yo me quedé pensando cómo explicarlo, ¿no? Es ficción en cuanto a la anécdota, puede ser realidad en cuanto a la metodología que utilizan. Entonces la metodología que utilizan responde a la realidad, las anécdotas no. Entonces en ese sentido es ficción, no está sacado de ejemplo de la realidad. Puede haber alguna cosa, puede haber, pero la anécdota no, el relato no. No, lo que sí, la delincuencia utiliza determinados métodos, determinada forma de hacer las cosas, que sí, que eso está sacado de la realidad, pero no es la anécdota. Y la última, la última, la última. Con Gabriel Pereira teníamos una relación estrecha, pero relativamente cercana de consulta con un policía como Julio Huarteche. Julio no murió en un acto de servicio, pero nadie duda que su enfermedad derivó de una serie de preocupaciones que lo desbordaban. Hoy en un día como hoy en el día de los caídos de la policía, si yo le digo Julio Huarteche, ¿qué me dice usted? No, un señor y un señor policía. Las dos cosas. Humanamente era un señor y como policía, él decía, porque se le decía al director de la policía, que es el cuarto en el ministerio, se le decía al primer policía. Y él decía, no, el primer policía es el policía que está en la calle arriesgando la vida, pero era el primer policía. Y fue muy comprometido con todo el proceso. A veces creen, la gente cree, y algunos quieren creer, o tratan de hacer creer, que hubo un planteo de los políticos hacia los policías de una reforma policial. Eso nunca fue así. Ahí se armó un equipo que lo integraba a un policía. Julio fue el primero que lo integró, pero no lo único. Estaba en igualdad en cuanto a cantidad, que pensamos la reforma, pensamos un montón de cosas. Y Julio fue muy, muy importante, porque tenía pensamiento formado, formado mediante el estudio. Era un gran lector, un gran lector, y leía de todo. A mí lo primero que me regaló fue un libro que se llama Ilícito, que me dice, usted tiene que comprender esto, y me lo regaló al poco tiempo que está en el ministerio. Él lo leía, Moisés Naim creo que es el lector. Y leía filosofía, igual que en la ayer, leía filosofía. Y los dos, porque uno puede creer así, lectores. No, no, eran de primera línea en lo que era la acción policial. Y no del jefe que ve de lejos, sino del jefe que está comprometido. Entonces, para mí, era un señor y era un señor policía. Senador, gracias por hoy. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.